El sector económico, social que apoya a Macri está convencido que el salario en Argentina está muy alto en dólares y que lo tiene que bajar. La protesta de Roca, quejándose de la competitividad. La competitividad es lo que gana el obrero. Es decir, también habría que decir cuánto pierde el obrero si se le lleva el apunte a quien dice que falta competitividad porque el obrero gana demasiado en comparación con lo que se gana en otros países. Cuando uno tiene empleados a su cargo, ¿cómo hace para que estos empleados se sientan cómodos y al mismo tiempo exigirlos? Es un trabajo. Falta agregar que hay que pagarlo poco. Y ahora ya no se puede más subir los sueldos por no sé cuánto y las jubilaciones arriba de esto. Y ahora no se puede más el desendeudamiento. Y ahora ya no se puede más subir los sueldos por no sé cuánto y las jubilaciones arriba de esto. Y ahora no se puede más el desendeudamiento. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios en un costo más. No representan los intereses de aquellos que los votan, sino los intereses de los grandes grupos que son los intereses de quienes van a defender. Lo que está en juego son dos proyectos, pero muy claramente y como nunca están en juego dos proyectos del país. En los 90 mi sector no discutió una sola paritaria. Carlos Menem. Y un reconstructor del país.